La pelota que la va controlando a la mitad de la cancha Ahora el conjunto de Nacional la tiene Ginela Ginela para Zavala, se viene al avance el bolso Marca en el fondo Cerrito Sin embargo va a conseguir la pelota nuevamente Nacional Atención porque maneja Cándido Cándido tiraba largo El envío que viene al área para Zavala Jugó al medio ¡Gol! ¡Fagundes! ¡Gol! 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 De Nacional Franco Fagundes una pelota Que le quedó a Zavala dentro del área La metió al medio y apareció Fagundes Por el centro del área para definir Para mandarse directo al arco Para mandarse directo al campeonato nacional Quiere asegurar en clausura esta noche Dieciocho minutos de juego Uno para el bolso Cero para Cerrito Franco Fagundes Adelanta el conjunto tricolor Fútbol multimedia La otra manera de vivir el fútbol Una pelota que pierde Julián Perujo en salida Por el sector derecho Recupera bien ahí Camilo Cándido Y después la arranca a él La arranca a Fagundes Fagundes que se la da a Didi Zavala Zavala que lo busca de nuevo al número diez Que entra solito por el centro del área La empuja, la manda a guardar Abre el partido el tricolor Estás escuchando Fútbol multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Está ganando La pelota la va buscando En la mitad de la cancha El equipo de Cerrito Le va quedando en el fondo Ahora el bolso Sale con la pelota El tricolor Venía buscando El balón Suárez La consigue Fagundes Fagundes va tirando Hacia adelante Se viene Nacional Por el segundo El remate ¡Gol! Caraballo ¡Gol! 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 De Nacional Felipe Caraballo Señores Puso el segundo En dos minutos Del segundo tiempo La corrida El pase En profundidad Para que vaya El número veinte Para que defina Y que ponga Nacional Directo al campeonato Dos para el bolso Cero para Cerrito Nacional Se va a quedar Con la clusura Fútbol multimedia La otra manera De vivir el fútbol Y que linda jugada Que linda jugada De Franco Fagundes Vino un pelotazo Desde el fondo Nuevamente falla La defensa De Cerrito Que la verdad Que le hace bastante fácil Las cosas A los delanteros De Nacional Pero estos aprovechan Un gran pase Nuevamente De Fagundes Que dejó atrás A Matías Velázquez Le metió una pelota Profunda A Carvallo Que le ganó La carrera A Carlos Pimienta Y definió Cuando salía Nicolás Gentilio Se la picó Por arriba Al arquero De Cerrito Justicia En el centenario Más que cerrado Este partido Gana bien el bolso Que va a ser campeón Estás escuchando Fútbol multimedia Por montevideo online Punto com Punto ui Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país La pelota Que la va buscando En la mitad De la cancha El conjunto De Nacional Allí Pelea el conjunto Auri Verde La consigue Sobre el sector izquierdo Ahora el equipo De Cerrito Largo en vivo Que va rumbo A zona de ataque Peleaba la borda Buscaba ahora Barrera El rebote Que da y no más El disparo Gol Gol De Cerrito Julián Perujo Señores Descuenta A lauri Verde Faltando dos minutos Para que termine el partido El zapatazo De Perujo Le pone incertidumbre El final del juego Cerrito Ahora gana Nacional Pero dos a uno Fútbol multimedia La otra manera De vivir el fútbol Y hay que ver El horror defensivo De Matías Laborda Que con un partido Con el trámite Con el que está Se le perdona todo Pero en otro momento La verdad La cara del arquero Sergio Rojet Lo dice todo Se durmió Laborda Quedó esperando Vaya a saber Que barrera Que lo primerió Que pateó Que el arquero Larrecha Soy Perujo La verdad Que encontró la pelota En el punto penal Y definió De novela Lateral derecho Un gol increíble Que no se veía Por ningún lado Para Cerrito Estás escuchando Fútbol multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena De emisoras En el interior del país Estamos en 89 minutos De partido La pelota Que la va buscando A la mitad De la cancha nacional Veremos que pasa En estos minutos finales Envíos que viene ahora Para Suárez Pelean Zona de ataque El número 9 Corta Velázquez La va a sacar Cerrito Que ahora quiere ir Por el empate Aquí en el estadio Centenario La pelota La tira en el fondo Franco Martínez Juega hacia adelante El número 5 Caía un hombre De Cerrito En la mitad De la cancha Y falta Hay falta Tiro libre Que favorece Al equipo Univerde Automotora Rural Concesionario oficial En Trinidad De Hyundai Toyota Suzuki Nissan Renault Peugeot Contamos también Con los mejores usados Lo esperamos En Trinidad Inés Durán Y Leandro Gómez En Durazno Martínez Chegoyen 584BIS Contáctenos Al 098800012 La pelota Que la jugaba Larga El conjunto De Cerrito Se pierde Afuera El balón Va a sacar El balón Nacional Estamos en tiempo Cumplidos Casi Veremos cuánto Adiciona el árbitro Por ahora Gana el bolso 2 a 1 Para una sonrisa Perfecta Te esperamos En Rol Dental República Argentina Avenida Giannatasio Kilómetro 23 De Solimar Atento a nuestras Promociones En Instagram Arroba Rol Dental 028199954 Antes de Conte Cerrito Se retiró El recién Amorestado Camilo Cándido Y así Para dar Ingreso A Almedia Y así Se efectuó El quinto Cambio De Nacional Presentado Por Crystal Palace El único hotel Cuatro estrechas Sobre la principal Avenida de Montevideo Y si querés Practicar boxeo No lo pinces más Venite a la Academia Segundos Afuera Boxeo competitivo Y de recreación Femenino y masculino Para todas las edades Estamos en Jacobo Rousseau 3684 De lunes a viernes De 17 a 30 21 horas Voy a ir con Gema Porque tenemos Tiempo adicionado Ya en el cierre De este partido Cuatro minutos más Vamos hasta los 49 Bien hasta los 49 Entonces el partido La pelota La viene sacando Desde el fondo El equipo de Nacional Allí va tomando Ahora Cerrito Con Velázquez Velázquez juega Largo En vivo Pelota Que le queda La rocheta La deja ir El guardameta Están quedando Tres minutos Para que finalice El partido El partido Nacional Gana Y por ahora Se queda Con el clausura Sin más herramientas Rejas Cercos Olímpicos Tejido Vallas Y todo Para tu seguridad Sin más herramientas Ruta 6 kilómetros 34 En sauce Teléfono 099 89 61 59 Estamos En 91 Minutos y medio Señores Nacional Por ahora Se queda Con el clausura El bolso Ganando Por dos goles Contra uno Y se está yendo A la definición Del campeonato Con Liverpool Para en un partido Tener la chance De ser campeón Uruguayo Allí va buscando La pelota A la mitad Del terreno De juego El conjunto Tobri Verde La vienen tocando Sobre el sector derecho Mueve la pelota Cerrito Atención Porque va a llegar Largo Envío Sobre la banda izquierda La venían bajando Con un golpe de cabeza Envío Largo Para Barrera Y no llega No llega El número 7 La pelota Se va afuera Saque de arco Favorable Al conjunto Tricolor A performant Taller automotriz Lubricentro Mecánica Inyección Afinados Escalera automotriz Y todo lo que este vehículo Necesita Lo encontrás En ruta 67 Y Coronel Pairada en Sauce AP Performance Telefono 094 47 05 89 Estamos en 92 minutos y medio Señoras y señores Va a quedar un minuto y medio Para que finalice el partido La pelota la viene sacando Desde el fondo El equipo de Nacional La pelota La va a ir a buscar Cerrito en la mitad de la cancha Allí busca la pelota Ahora el bolso Le queda Castro Sobre el sector izquierdo Jugaba La pelota en área La saca Desde el fondo El equipo Univerde volvió Ahora el balón Al área Atención Lo tiene Suárez El remate Gol Pero no vale No vale Está Invalidado El tanto de Suárez Levanta la bandera El asistente Señores Invalidado Un metro Un metro adelantado Luis Suárez Cuando venía La habilitación De Franco Fagunde Creo que era El hombre tricolor Que la peinaba Estaba Suárez Justamente saliendo De la posición adelantada Después la verdad Definía muy bien El delantero tricolor Renovar tu casa Es como renovarte A ti mismo Por eso te brindamos Una solución práctica Para renovar tu hogar Somos San Marino Te ofrecemos Los agriferíes Espejos Muebles Y mucho más Sanmarino Punto com Punto Uy Cero Noventa y dos Cero Tres Cuarenta Cuarenta y tres Estamos En noventa y tres Minutos y medio El balón Se viene perdiendo Fuera Va a ser lateral Que favorece Al conjunto Tercolor Va a jugar La pelota nacional Se va a terminar El juego Se va a quedar Con el torneo Clausura Al bolso Señoras y señores Va a jugar La pelota Sobre el sector Derecho Ahora el jugador Lozano Diez segundos Para llegar Al final del partido Marca en el fondo Cerrito La pelota Se va fuera Se va a terminar El encuentro Va a ganar El conjunto Tercolor Se va a quedar Con el torneo Clausura El conjunto De Paula Repeto La pelota La viene Consiguiendo Ahora en el fondo Cerrito Estamos en tiempo Cumplido Va a ir por la última La Univerde El envío Que lo viene Controlando En la mitad De la cancha Escarone Descarga Por derecha Largo Pelotazo Golpe de cabeza Que va rumbo Al área La saca En el fondo Nacional Y es el final Es el final Del partido Señoras y señores Ha terminado El encuentro Aquí en el estadio Centenario Nacional Se ha quedado Con el torneo Clausura Por dos goles Contra uno Ha derrotado A Cerrito El bolso El bolso Se queda Con la segunda Parte del año Nacional Se va A la definición Del uruguayo Para jugar Con Liverpool Y en un partido Tendrá la chance De ser campeón Uruguayo Ha ganado Nacional Señores En el estadio Centenario Y es el justo Campeón De este torneo Clausura Un equipo Tricolor Que por momentos Sobre todo En las primeras Fechas De este torneo Clausura Mostró Un fútbol Muy bueno Muy atildado Encontró Ahí generación De juego De la mano De Luis Suárez Sobre todo De Felipe Carballo De las figuras De este Tricolor En el torneo Clausura Un buen año También De Franco Fagundes Figuras Como lo son El arquero Sergio Rojet Siempre un emblema Ahí en el fondo Grandes Individualidades Que llevaron A este equipo Tricolor A hoy Una fecha Antes de terminar Este campeonato Clausura Ya hacerse dueño De lo que es La tabla anual De este campeonato Y desde ya Enfocarse de lleno En lo que será Las finales Del campeonato Uruguayo Ante Liverpool Es justicia Que Nacional Sea el campeón De este torneo Clausura Y es justicia Que esté en la final Por el campeonato Uruguayo Electricidades Del campeonato De ese campeonato Poel Y es justicia Ciências